¿La proteína en polvo es solo para los que van al gimnasio? Para comenzar, la proteína en polvo puede considerarse más que un suplemento, un alimento en sí. Puede venir de fuentes animales, como por ejemplo la proteína whey o proteína del suero de la leche, la caseína o de vegetales, como por ejemplo proteína de soja o de guisante. Las encontramos en formas hidrolizadas, aisladas o concentradas, cada una con unas características distintas. Entre los beneficios de incluir proteína en polvo encontramos en primer lugar que ayuda a la recuperación muscular después del ejercicio, pero también contribuye al crecimiento muscular siendo clave para quienes buscan ganar masa muscular y por último controla el apetito, por lo tanto ayuda también a la pérdida de peso o más bien dicho la pérdida de grasa manteniendo la saciedad. Como hemos dicho, este alimento no solo está indicado en personas que van al gimnasio o que entrenan o que quieren aumentar de masa muscular, sino que la proteína en polvo puede ser especialmente beneficiosa, por ejemplo durante la menopausia, pues en este periodo las mujeres experimentan una serie de cambios hormonales que conllevan a la pérdida de masa muscular y a la acumulación de grasa a nivel visceral. La proteína en polvo en este caso ayuda a mantener la saciedad y también la masa muscular. En la tercera edad la pérdida de masa muscular es común incluso en el desarrollo de sarcopenia. Por ello incluir proteína en polvo ayuda a mantener la salud muscular y un estado nutricional óptimo al ser un alimento fácil de digerir y también de consumir. Podemos incorporar la proteína en polvo no solo en forma de batido con leche o agua, sino también en el desayuno o dentro de unas gachas de avena, en recetas dulce como las tortitas, junto con unos cereales y leche o incluso para hacer helados cremosos en verano. Es importante señalar que la proteína en polvo es algo seguro que no provoca ningún daño hepático ni renal en personas sanas.